Pues muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Espero que vayan y os traigo aquí un nuevo vídeo más de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Store 4 Justamente donde lo dejamos en el camino del Jin con Sasuke que revivió a Orochimaru Para pedirle un favor que lo veremos en este episodio Vamos allá El episodio está al final ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso? Ele va bien. Este es un objeto que nos consigue. El hermano Edo! Bien, vamos. Todos ustedes v Focage. Bien, ven. ¡Vimos! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esta es el segundo? ¿Esta es el segundo? ¿Esta es el segundo? ¿Esta es el segundo? ¿Esta es la segunda? Hoy... hay un poco de suerte. Lo he esperado de hablar con su trabajo. Yo soy Uchiha, Sasuke. Hay que preguntarte a ustedes. ¿Esta es Sasuke? ¿Esta es Sasuke? ¿Esta es la segunda? ¿Esta es la segunda? ¿Nos уже sabemos? T början de la boca a la mente. ¿Esta es una toda? ¿Esta es la segunda? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te lo creía! ¡Suscríbete! ¿Qué es Sato? ¿Sinobe? ¿Qué es Sato? ¿Qué es Sato? ¿Sinobe? ¿Se han cambiado posiciones? Es que ahora que lo he visto otro. ¿Hani? ¿Se han utilizado Sato? ¿Sinobe? ¿Se han cambiado posiciones? ¿Se han cambiado por esa situación? ¿Se han cambiado? ¿Sinobe? ¿Qué es Sinobe? ¿Que lo hacen como hujan para que se puedas? ¿Se han cambiado? ¿Se han aprendido a suerte? ¿Lo he dicho? ¿Se han cambiado? ¿Eso lo ha levantado un dedo, eh, gente? El puto Toribirama. El puto Toribirama. No gastas broma. Baja las manos. Baja las manos. ¿Oh, mamá? No, no, no. Bueno, y lo que queremos, ¿cómo puedo? No, no, no. Lo que queremos, ¿verdad? No, vamos a darle a la cara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, 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 sí. Sí, sí. ¡Eso ya está! ¿Vamos a ello? Técnica tres veces, quince golpes y conecta un lanzamiento. Esto era lo último que me quedó. Ahora vamos a pelear, ven Madara, ven. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Una A, Tío! ¿Pero por qué una A? Veréis cómo acaba el combate, gente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No?! ¡Vamos! 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 Si no, estamos de hecho, ¿vale? ¡ ha... ¡Hasta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Matar a tu mejor amigo como si fuera tu hermano, tío. ¡Gracias! Muy dura. ¿Dónde lucharon Naruto y Sake? Y volver a luchar. ¡Vosotros también! ¡ hav STEPINcal en este caso! ¡Gracias me esperan! ¡Vad desse선 Vando! ¡Gracias por haber ¡Arguesta Esther! ¡Gracias por haber ¡Gracias por haber ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Veis! ¡Me acuerdo de todo, tío! ¡Los que lo saben todo! Fin. Pues... Bueno, gente. Aquí nos vamos a quedar. Tío, que no consigo una puta esa, eh. Mira que lo hago todo, eh. Pues bueno, gente. Espero que os haya gustado. Y si ha sido, lo agradecería muchísimo que os lo compartieseis. Que lo, vamos, que os lo rematarais a like. Comentar. Y sin nada más. Hasta la próxima. Chao. Y un kiss. Chao. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!